Internacional Siria Primeros enfrentamientos entre cristianos y kurdos en Siria En la región siria de Jyazira, donde están las ciudades de Kamisli y Hasakeh, y donde hay amplia presencia del Estado Islámico Daesh, están creciendo las tensiones entre kurdos y cristianos. Todo comenzó tras los atentados del pasado 20 de diciembre contra dos restaurantes en Qasimisli, propiedad de unos cristianos. Estos dos actos terroristas, explica la agencia Fidesz Monseñor Jacques Benan, cabeza de arzobispo sirocatólico de Hasakeh Nesibi, han muerto 13 cristianos y 6 musulmanes. No se sabe quién está detrás de esta masacre, pero la gente apunta el dedo contra los kurdos, a los que señala como culpables, visto que la explosión se realizó con tres maletas llenas de explosivos, algo que hace descartar a los del Daesh como posibles autores. Después de la masacre, los grupos de autodefensa organizadas por los cristianos, identificados con las siglas Sotoro, han organizado barricadas para proteger las zonas habitadas por cristianos sirios y asirios. Pero hace unos días, una de estas barricadas fue atacada por las milicias kurdas del PID, vinculadas al PKK. Detrás de estas tensiones está una estrategia de los kurdos, que buscan adquirir una posición de fuerza con el fin de reclamar la independencia, en el reajuste que marcará el futuro de esta región devastada por el conflicto. Los grupos de autodefensa cristianos actúan en coordinación con el ejército del gobierno sirio y se ven golpeados por los kurdos también por esta razón, concluye el arzobispo.